Objetivo 9 ¿Cómo te gustaría que la sede Tumaco, desde su cultura organizacional, aporte a la memoria y al patrimonio cultural del Pacífico colombiano? Consolidar la cultura organizacional de la sede Tumaco implica promover la comunicación asertiva, la transparencia, la ética y la política institucional para fomentar un ambiente laboral idóneo y una transformación constante. Asimismo, reconocer la memoria histórica y el patrimonio cultural del territorio desde el diálogo de saberes. Asimismo, reconocer la memoria histórica y el patrimonio cultural del Pacífico colombiano.